Nuestra esperanza en vida y muerte Cristo es, Cristo es En quien confía nuestro ser Pues nuestras almas son de Él Quien nos sostiene con poder Todo decreto suyo es Quien nos sustenta hasta al final En su amor firme estaré Oh, canta, aleluya Esperanza en vida Oh, canta, aleluya Y de vuelta, dígame Nuestra esperanza en Cristo es Que grande barras nos dará Muertos, muertos Donde su gracia saldrá En la sangre del grande amor Quien nos la ve cuando hay rumor Quien tiene todo en su futuro Quien nos hace para caer A Cristo nuestra, oh, canta, aleluya Oh, canta, aleluya Y al morir yo cantaré Vive, vive Y en recompensa le veré Vive, te daré Y levantado yo seré Y así pecado estaré Y así pecado estaré El gozo no terminará Con Cristo siempre estaré Y así pecado estaré Oh, canta, aleluya Y así pecado estaré 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 Esperanza eterna, oh canta de luna, en vida y muerte dígame, nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte dígame, nuestra esperanza Cristo es. Alzar del nombre de Jesús, pues Él es nuestro Rey, que todos sepan de su paz, su gracia y su poder. Su compasión nos alcanzó, nuestro amor honró, en roca firme nos alzó, de manos libertó. Cantar, cantar, lo que ha hecho Dios, que su gloria llene los pies y la piedra. Alzar del nombre de Jesús, pues Él es el Señor, mayor que el mundo es su poder, mayor es su poder. De la esperanza dar razón, seguir mostrando amor, que al dar en todos puedan ver, y canten su honor. Cantar, cantar, lo que ha hecho Dios, que su gloria llene los cielos y la piedra. Cantar, 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 no hay nombre que pueda salvar, ni vida eterna va. A nuestros ojos la visión, la cena lista está. Al campo vamos a servir el santo al pecador. Cantar, cantar, lo que ha hecho Dios, que su gloria llegue en los cielos y la tierra. Cantar, cantar, lo que ha hecho Dios, que su gloria llegue en los cielos y la tierra. Gracias por ver el video.